La verdad que es muy lamentable porque cuando vinimos a las 7 menos 10 de la mañana, más o menos, nos encontramos con que había sido violentada la ventana de atrás de la oficina y ahí se habían llevado un montón de cosas, aparte de los desastres que hicieron. Nadie escuchó, porque nos llama la atención que en el fin de semana largo, si bien hay gente que se va, nadie escuchó nada, acá en el bar rompieron un vidrio. Bueno, eso es lo que nos decía la policía, que es raro que nadie escuchó la explosión porque el vidrio es grueso, fuerte, o sea que nadie haya escuchado la explosión que da el vidrio, depende a la hora que hayan venido, ¿no es cierto? Pero que nadie escuchó nada. Nosotros pensamos, en el frente no entraron, por ahí que la mejor municipalidad puede tener alguna cámara o algo, pero entraron por la parte de atrás, así que nadie escuchó nada, nadie vio nada, así que lamentablemente los encontramos con este problema esta mañana, y lamentable problema porque nos atrasa un montón de cosas en nuestro trabajo, e inclusive para los jubilados en sí, porque realmente en este momento, hoy hasta que pongamos todo otra vez, todas las computadoras trabajan en red, así que hasta que pongamos todo otra vez a trabajar como corresponde, nos va a llevar unos días, y además las computadoras que faltan, porque realmente en las computadoras que se llevaron había mucho material de trabajo, está todo en los archivos, realmente es un atraso terrible para nosotros. Bueno, se llevaron varias, en definitiva, entre plasma, televisores, hasta el decodificador, se llevaron todo. Sí, la verdad que sí, se llevaron el plasma con los controles, se llevaron el dinero de acá, del de la agencia, realmente yo creo que esto más que a nosotros, más le hacen mal a los jubilados, porque esta es una institución que trabaja por y para a los jubilados, y esto realmente les causa un daño muy grande a ellos, porque de esta manera teníamos archivos de medicamentos, que son los que nosotros le bajamos diariamente las autorizaciones a los jubilados, y todo eso hace que se perjudique muy mucho el afiliado. ¿Dinero guardado no había mucho? No, de sí suerte, que bueno, en estos días habíamos estado pagando algunas facturas, y bueno, no había mucho, 300, 400 pesos más que eso no había. Nosotros no sé qué, por ahí pensábamos buscar medicamentos, no sé, porque hasta la cajita de los primeros auxilios estaba violentada también, no vemos que nos falte medicamento porque no hay nada más que para los primeros auxilios, pero realmente la persona que hizo esto no piensa, no tiene conciencia realmente del daño que causó. Aquí no hay sistema de alarma. No, no, no teníamos alarma y justamente estamos propensos a irnos, entonces, inclusive, mirá, también nos rompieron el reloj fichador, que eso está conectado a nivel Buenos Aires, o sea, todo lo que ocasiona esto, porque van a tener que venir gente de la empresa, gente de Buenos Aires, para poder arreglar todo esto, porque nosotros fichamos con el reloj con impresión digital, y eso hace que cada ingreso o egreso de un empleado de aquí figure en Buenos Aires, que es para mayor control, eso también es otra de las cosas que para nosotros es una gran pérdida. Y, bueno, a todo esto le sumás la impotencia que uno tiene cuando uno entra y ve, es lo mismo que yo creo que nos roben la casa de uno, ¿no? Entrás y cuando ve todo desordenado, todo desarmado, te da una impotencia muy grande. Nos decías que aparentemente han actuado con guantes, la policía ha estado trabajando aquí buscando huellas. Sí, sí, estuvo la policía trabajando en la policía de investigación, buscando huellas, pero ellos me enseñaban, me mostraron, me dicen que realmente eran huellas no identificables, porque aparentemente deben haber trabajado con guantes. Bueno, lamentamos lo que pasó, le han hecho mucho daño en documentación escrita, han roto papeles, han creado ese daño. Y más que nada muebles, digamos, porque hay escritorios con cajones rotos, directamente los han arrancado, papelería tirada por el suelo, que uno se tiene que poner a ordenar, pero si fuera todo eso no sería tanto, porque la papelería la ordenás. Yo creo que lo que a nosotros más nos duele son las computadoras que se llevaron, donde hay material, donde hay material de trabajo, y por supuesto el televisor y todas esas cosas que para reponer, yo creo que nos van a llevar un tiempo bastante largo.